Hola chicos, el lunes 20 de agosto no se pueden perder las super fiestas que está organizando la bancaria por el Día del Niño. Van a ver muchas sorpresas, voy a estar con mi universo, con todas mis canciones, vamos a bailar, a cantar, van a ver regalos, de todo para pasar el mejor Día del Niño. Lunes 20 de agosto a las 16 horas en el Club Caja Popular.